¡Suscríbete! 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 ¡Claro que sí, vamos a un lado! ¡Salud, señor! ¡Salud, señores! ¡Gamina Jomari! ¡Gamina Tito! ¡Guama Juntero! ¡Señora Carme! ¡Que vive el amor, que vive el amor! ¡Eso sí! ¡Gazo! Y ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras sonidos. ¡Engucha mi amor! Y ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras sonidos. ¡Como cantamos, madre! Quiero vivir mi vida, quiero vivir solida, me da miedo que debo, no quiero llorar otra vez. ¡Gazo! Quiero vivir mi vida, quiero vivir solida, me da miedo que debo, no quiero llorar otra vez. ¡Gazo! 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 Mírate al espejo y verás una navada Más allá de mi cariño puedes hacerlo que quieras Puedes tener mil amares, eso a mí no me interesa Ven y sentí en el amor de tu cosita y no puedas Mírate al espejo y verás una navada Vamos a ir Y esa vueltecita, vamos con ganas ¿Dónde está la marcha más allá? Arriba la cervecita ¡Eso! Unita más Unita más ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Toma, toma! Y ahí luego Y ahí luego Otro casero Puedes tener mil amares, no te quiero pensar Y hacerme mi gira Esa pena me darías cuando tú también lo quieras ¡Machoco! Y ahora le digo que te quiero, no será porque me falta Amores, tengo de sobra como las flores de campo Por decirme no te quiero pensarí a hacerme pena Esa pena me darías cuando tú también lo quieras Y ahora le digo que te quiero, no será porque me falta Amores, tengo de sobra como las flores de campo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Eso! Unita más, unita más ¡Vueltecita! ¡Unita más, unita más! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Señora Carmen! ¡Esa vueltecita y otra vueltecita! ¡Vale que vale! ¡Vale que vale! ¡Los maridos y no, señoras madridas! No tienes el susto, yo no soy vergüenza, no tienes el susto, yo no soy vergüenza, mírate al estrés, ya estás acabado, mírate al estrés, ya estás acabado, ya no vales nada. Una semana de casar, ¿verdad? Venir el amor toda la vida Arriba un estadón ¡No te vayas, Juanita, tu amor! ¡Juanita, quito! ¡Josso! No te hagas el tonto, no te hagas el tonto ¡Josso! Mírate a tu espanto, ya no vales nada Mírate a tu espanto, ya no vales nada ¡No te hagas el tonto, cholo sinvergüenza! ¡No te hagas el tonto, cholo de cienero! Mírate a tu espanto, ya no vales nada Mírate a tu espanto, ya no vales nada ¡Josso! ¡Josso! Mírate al espejo ¡Eso sí! ¡Ya no tienes ni dientes! ¡Pero los chulos me dientes! ¡Ya estás acabando! ¡Ya estás acabando, ya no vales nada! ¡Ya estás gastado! ¡Y esas zapatillas las vamos con ganas! ¡Ya mojabas! ¡Ya no subes! ¡Ya no subes! ¡Y si subes, te resbalas! ¡Claro que sí! ¡Los! ¡Hola recién, casaritos! ¡Dale, comana! ¡Zapateaditos! ¡Qué baila el griflego! ¡Qué baila el griflego! ¡Qué baila la señora Carmen! ¡Señora Carmen! ¡Dale, comana! ¡Dale, comana! ¡Y los madrinos! ¡Qué bailen los madrinos! ¡Qué bailen los madrinos! ¡Arriba los madrinos! ¡Y las madrinas! ¡Y las madrinas! ¡Broso! ¡Uni y damas! ¡Uni y damas! ¡Uni y damas! ¡Uni y damas! ¡Con la mayorisa! ¡Con el tato y con la punta! ¡Zapate! ¡Cómo va a ir a la madrida, joder! ¡Zapate! 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 Los madrinos, los madrinos, los madrinos, los madrinos, los madrinos. A ver, sí. A ver las madrinas, a ver. Las madrinas, las madrinas, las madrinas. Bailando, gozando, bailando, gozando. Vamos a ver, mi compadre. Sazá. El sazán de la mandolina. El deserro colorado. Lo que no sale le voy a dar manos arriba. Eso. El arriero. El arriero de la mandolina. Sí. ¡Wow! El arriero. El arriero. Señoras madrinas. Señoras madrinas. ¿Verdad?